Música Dicen que ellos son solo un parrandero que no valgo nada Y que mi dinero siempre me lo gasto todo en la tomada Pero nadie sabe de los sufrimientos que me están matando Y que ya borracho pierdo mi sentido y acabo llorando Ya mis ilusiones se los han volado como vuela el viento El amor que tuve de mi se ha burlado y de mi sentimiento Hoy paso las noches en una cantina por tu amor llorando Ya nada me importa de mi triste vida que se está acabando Música Dicen que ellos son solo un parrandero que no valgo nada Música Y que mi dinero siempre me lo gasto todo en la tomada Música Pero nadie sabe de los sufrimientos que me están matando Música Y que ya borracho pierdo mi sentido y acabo llorando Música El amor que tuve de mi se ha burlado y de mi sentimiento Música Hoy paso las noches en una cantina por tu amor llorando Música Y que ya nada me importa de mi triste vida que se está acabando Música Música Música